El Mallorca hizo uno de sus mejores partidos esta temporada y derrotó por 2 a 0 a Loviedo. El primer gol en el minuto 84 de Nadir a pase de Nadal. Y en el minuto 90 este centro de Álvaro va a tocar en la mano de Gorriarán. El penalti decretado por el colegiado lo transforma Buric.